...32 comunidades, ese era país, cuando se acabó todo, organizaciones, capacitaciones, ya se hablaba ya de tierra, qué podemos hacer, cómo podemos hacer. Entonces, bueno, se habló a nivel nacional en Bolivia para que pueda, sea, tengamos tierra, porque si no, porque lo grande no lo creía lo guaraní, encima se iba, trabajaba sin orden de nadie. Ellos, a querer abusar ellos, toda la provincia, donde se habló ya organizaciones, capacitaciones, todas las leyes, se habló de la marcha, para hacer la marcha... El 96 ya apareció más comunidades, la marcha era llegar hasta aquí, hasta la paz, pero no se llevó, se arregló todo, se solucionó todo, se aceptó. ¿Para quién? Para que no tengamos más problemas de tema de tierra, para que seas saneada, titulada, para todos, no solamente para los guarayos, a nivel de Bolivia, para los nietos, trañetos, qué sé yo, ¿no? Porque la tierra es la vida, sin tierra nadie, nadie puede tener pan de cada día, diarios. Por eso yo, siempre, he sido, nunca, he dado paso atrás, sigo adelante, hasta hoy. Como dice, el estudio no se acaba, es hasta la muerte. Yo no tenía conocimiento de todo esto. Es un dolor, hoy. ¿Por qué le digo esto cuando se tituló? Todo se saneó, todo ya nosotros... No había lo que llevaban orugas para allá, lo que llevaban era Montevirgen, en toda la provincia. No había que yo entré en 90 aquí, no había eso. Cuando ya estaba titulado todo, aparece lo empresario, lo empresario, lo empresario con su oruga, con sus trastores de monte. Camino por aquí, camino por allá, de que este es mío. Destruyendo la cementera, lo que nosotros trabajamos. Están destruyendo laguna, río, el curichi, las cañadas, donde lo viven los animales, peces, donde nosotros vivimos de la carne del monte. Hace una cuneta de la laguna y lo tumba a río. El río ahorita está contaminado. A nivel en todos. Esa es una pena para todos nosotros los bolivianos. La ley en el 2006 se escuchaba, había rumores de que hay venta de tierra. a nivel a nivel la provincia, a nivel nacional, se escuchaba rumores que hay venta. Ya se enteraron cuando los indígenas eran fuertes, fuertes, organizaciones. Hacia adelante estábamos de ida. Avanzando todo. Donde dice el pueblo tiene que haber una gran asamblea para conformar tribunal disciplinario. Para ver si verdad hay venta de tierra. donde me nombraron a mí en San Pablo para cada pueblo eran los seis pueblos, los seis tribunales disciplinarios. Donde nosotros hemos trabajado en Ascensión de Guarayo en un cuarto sin ningún medio con lo que pudimos hemos cumplido en seis meses yo rescate documento en toda la venta que ha habido engañado gente que tiene plata y gente que no tiene plata vende su chanchito era para conseguir terreno pero lo engañaron. Me dice a mí yo me apego con cualquiera que usted yo le explico pucha a mí me engañaron pero copia sí déme la copia yo soy esto, 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 esto así así lo junté todo documento de la venta de tierra ilegal cuando hemos entregado el trabajo durante los seis meses ya se habló de que haya otra asamblea para presentar trabajo de los tribunales disciplinarios y como los tráficos de tierra se organizaron agarraron cada empresario se lo van a quitar toda la tierra que nosotros lo hemos entregado a ustedes ya va a haber asamblea levantemos necesitamos plata para transportar la gente para defender mintiéndolo a los empresarios los maderedos y ellos creído le dieron plata hicieron bloqueo todo el camino para enfrentar a los tribunales los demás los que estaban apoyando a nosotros lo que nosotros hemos presentado documento escucha yo no sabía que me estaban a querer quitarme la vida porque me habían apuntado de que yo voy a gritar todos estos documentos quienes son los que son los tráficos una señora me dio cuídate te van a matar no tengo miedo te van a matar porque te están apuntando hubo enfrentamiento hubo marcha donde ellos hasta el mismo gente blanca del pueblo de ascensión de guarayos contra lo viviente de los guarayos contra nosotros votaron plata para juntar más gente le pagaron a la gente lo engañaron y después ¿qué? a mí la verdad han querido quitarme la vida me golpearon en todo me tumbaron a bajo hicieron lo que quisieron yo no supe cuando me tumbaron me tiraron un golpe aquí no supe si estoy abajo o no cuando un joven me levanta mi documento todo por allá me hizo me hizo levantar apenas todo el golpe de residuo riñón y el cerebro fui al hospital donde nunca me atendieron de que yo era masita ninguno ninguno ningún me atendió ni siquiera me colocaron por lo menos indición leí masita cuando estaba el gobierno de nuestro hermano Evo lucha yo botando sangre por la boca claro no hay chorro gota topica la noche mi señora lloró todo los paisanos lloraron por mi y de entrar los borrachos mire eso lo tráfico se drogaron para enfrentar de entrar al hospital me dieron usted tiene que morir perro de miércoles perro de mierda y yo estirado así agachado para que gotee la sangre por la noche al otro día no aguantaron mi familia todo pringado de todo mi familia dijeron los jóvenes recién estaba de 16 ni de 18 años los jóvenes míos cuatro jóvenes si se muere si se muere mi padre vamos a matar a estos traficantes de tierra lo matamos o nos matan bueno no pasó nada cuando estaba bienvenido Saku a correteado yo me salí a esa noche del hospital del hospital apenas la dos de la madrugada la dos de la madrugada llegaron los comisiones de aquí de La Paz para que me traigan en Santa Cruz al hospital al niño Jesús en el cañoto que me traigan y la madrugada